Son imágenes reales La intensa persecución a unos peligrosos delincuentes en las calles de Santa Anita Acababan de asaltar a unos comerciantes Están armados y decididos a todo Las unidades roban procesos, roban procesos, auto color negro, cuatro ciclistas Quiero, quiero, se llega a la puerta, se llega a la puerta Una desesperada carrera que terminó Así como acaba todo camino criminal Vencidos en el suelo, con la autoridad sobre ellos Son los magos de Santa Anita Marcas que creyeron salirse con la suya a plomo y fuego Porque uno de los delincuentes saca un arma de fuego Y dispara contra la persona policial Apoyo, apoyo, disparo, disparo Los tres delincuentes cierran el vehículo del señor Y proceden a hacer el robo, con armamento todo En los siguientes minutos Conozca como el grupo Terna y el serenazgo de Santa Anita Acabaron con la fusión de estos fascinerosos Este es el gran mercado mayorista de Lima, en Santa Anita Una próspera comerciante de este centro de abastos Había retirado más de 30 mil soles en efectivo de una entidad bancaria Yo y mi sobrina tomamos el taxi del señor Con dirección a avenida calle Santa Rosa Con carretera central Este es el tipo de negocio Donde se necesita dinero contante y sonante Para cualquier transacción Comprar mercadería Productos agrícolas Y servicios de transporte Eso lo saben también los amigos De lo ajeno Yo me bajo de la puerta 4 Porque me tengo que dirigir a hacer otra cobranza Me bajo Y mi sobrina se queda solo con la bolsa, el dinero Con el taxista Con dirección al banco Los magos de Santa Anita Seguían de cerca los movimientos de la mujer y su sobrino Solo esperaban el momento preciso Para asegurar el botín Los tres delincuentes Cierran el vehículo del señor Y proceden a hacer el robo Con el momento todo Fueron segundos de terror Pistolas en mano Se apoderaron del dinero Es el momento que ellos bajan De frente viene David Las víctimas Nada pudieron hacer Sin embargo Desde hace varios meses Agentes del Escuadrón Verde Y miembros del Serenazgo de Santa Anita Trabajan juntos Discretos patrullajes Donde visten de civil Sin levantar sospechas En diversas zonas del distrito Esta vez Estuvieron en el lugar Y el momento correcto Los inspectores de transporte En ese momento Estaban ejecutando su función Y cuando ellos mismos Constataron Vieron Fueron testigos presenciales Del asalto y robo agravado Por parte De este vehículo negro Cuando se trataba La víctima Ellos de inmediato Por la radio Comunicaron a la central De videojuegos Se encuentran Y a su vez El operador O el supervisor Que está en ese momento Pone en ejecución De transerrojo Todas las unidades Roban proceso Roban proceso Autos color negro Cuatro sujetos Estamos divisando a uno Por la cámara Guacaray Colectora Guacaray Colectora Su meta era desaparecer Y recurren a toda la velocidad Que les daba Este automóvil En la avenida Colectora Los ojos electrónicos De Santanita Los pueden captar Con mayor claridad Preste atención A la maletera abierta Del carro Los operadores De la central De monitoreo Del serenazgo No lo pierden De vista En estos momentos Tenemos 58 cámaras Que están instaladas En los diferentes puntos Críticos del distrito Tenemos 18 unidades Exactamente Para patrullar En sectores Y subsectores Y cuadrantes Son temerarios Los magos De Santanita Huyen deprisa Incluso arriesgan La integridad De otros conductores Y transeúntes Ahora fíjese En este avesado Delincuente No duda En sacar Un arma de fuego Y disparar Y disparar A matar A las autoridades Han sido varias cuadras Y la persecución Termina Gracias a un cerco Muy bien preparado Por nuestras fuerzas Del orden Ahí pueden ver Que se mete Para el lado derecho Se encuentra Con un cerco Ya no puede Relativamente Acá El agua No nos deja ver En el momento De la De la Fuga De los tres Delincuentes Que se comienzan A ir Por diferentes partes Los bandidos Insisten en su huida Esta vez A pie No sin antes Provocar Una feroz balacera Porque uno De los delincuentes Saca un arma De fuego Y dispara Contra La persona Policial La persona Policial Repela El ataque Y Prácticamente Hiere A uno De los delincuentes En el brazo Logrando También La captura De los otros Dos Estamos hablando También De un cuarto Sujeto Que ya no está presente En el evento Hay un tiempo Muerto Ahí Se puede decir Entre el asalto Y la fuga Presuntamente Otro Delincuente Aportado El dinero De la señora Este sujeto Es Víctor Raúl Minaya Velásquez Y luego De enfrentarse A balazos Con la policía Resultó Herido Registra Antecedentes Policiales Bueno Ellos Les deberían Incautar Sus pertenencias El vehículo Sería Incautar Un arma De fuego La pistola Debidamente Abastecida O algunos Castillos Donde prácticamente Se demuestra Que ellos Han hecho uso Del arma De fuego Durante la acción Policial También fueron Arrestados José Luis Chambergo Acosta Y José Luis Callerano Gómez La magia Se había acabado Para estos sujetos No es la primera vez Que comerciantes Que comerciantes mayoristas De la capital Son el blanco De avesados Marcas Una situación Que puede prevenirse Con medidas simples Pero efectivas Que estas personas No estén importando Cantidades Así fuertes De dinero Para evitar Que se han asaltado También se ha coordinado Con algunos dirigentes De ese mercado Para que haya GESA bancarias En el interior De este supermercado Y de esta manera Puede evitar Así que los comerciantes Se han asaltado A pesar De no haber logrado Recuperar el dinero Robado La captura De estos sospechosos Permitirá la ubicación De otros integrantes De los magos De Santa Anita Mientras tanto Serenazgo Del distrito Y el escuadrón verde Continúan vigilando De cerca Este importante Centro de abastos De la capital Las unidades Roban proceso Roban proceso Autocolón negro Cuatro sujetos Quiero, quiero Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Subtitulado